Gracias. 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 Un poquito más, pero... Más información www.iccua.org ¿Tiene que agarrar? Vamos, 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 vamos ¡Dale! ¡Folito! ¡Folito! ¡Aleí! ¡Sacamos ahí! ¡Aleí! ¡Aleí! ¡Aleí, dale! ¡Aleí, dale! ¡Aleí! ¡Aleí, dale! Dale, dale, dale. ¡Farón! 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 ¡Dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos ahí, dale! ¿Ese era Paz con uno? ¿El juego un poco más cerca de mí? ¡Al uno de los dos! ¡Paz tú! ¡Paz, Paz! ¡Paz, Paz! ¡Paz, Paz! ¡Paz, Paz! ¡Dale! ¡Paz! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Llevo, llego! ¡Llevo, llego! ¡Dale, dale! ¡Paz, Dijo! ¡Paz, Dijo! ¡Paz, Dijo! ¡Paz, Dijo! ¡Dijo! vamos a ir dale loco dale saquemos nadie si no lo podemos tener ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva el tranquilo! ¡Viva el tranquilo! ¡Epa! ¡Epa! ¡No! ¡No puede! ¡Humarillo! 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 ¡De seguida! ¡No! ¡Cero,ero! ¡Ten la estoy! ¡Ten la estoy! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Está bien buscado. Bien Pepo, bien. Que no llegue, vamos. Ojo este de 5. Puedes avanzar, puedes avanzar. Vamos a jugar, dale, vamos a jugar. Vamos a jugar. Puedes jugar, puedes jugar. Pase. Sí. Sí, que es mi chico, derecha, eh. Derecha estoy. Derecha estoy. Repo. Dale. Goto. ¡Mira! ¡Mira, Goto! ¡Mira, Goto! ¡Mira! ¡Mira! Bien, Goto. ¡Bien, Goto! Pago los brazos. ¡Vamos! 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 ¡Ven! Tranquilo, tranquilo. ¡Suscríbete! 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 Guarda, guarda Guarda, guarda Toto 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! 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 ¡Buena, ¡buena! ¡Buenas! 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 ¿Desalador? ¿Cuánto pega? ¿Cuánto? ¿Cuántos minutos? ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Atentos ahora, dale! ¡Gracias! 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 ¡Guéranlo! ¡Anteto, atrás, retras! ¡Atrás de espaldas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Guarda! ¡Roto! ¡Peta perro! ¡Perro fuera! ¡Perro! ¡Perro! ¡Perrate! ¡Ohhhh! 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 ¡Mira Maru! 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 ¡Nos esperemos nosotros más eh! ¡Guala! Quinto menos el 10 Quinto 5 ¡Quito de Río! 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 ¡Quito de Río!